Pues, nos hemos juntado una vez más para rezar, para hablar con el Señor. Y, bueno, lo primero es, no sé si has visto, pues, la saga de las películas de la Guerra de las Galaxias. Entonces, en una de las antiguas, de las que se hicieron en el primer lote, pues, el imperio, no sé cómo se llamaba, los malos, vamos, Habían conseguido un arma que parecía que era invencible, y que con eso, pues, no quedaba más remedio que que todas las galaxias, pues, se rindieran, porque era una nave, una nave enorme, inmensa, que tenía un rayo que era capaz de destruir, pues, un planeta entero. Y, de hecho, pues, lo demuestran, o sea, que se cargan, destrozan un planeta. Entonces, bueno, pues, los rebeldes, la resistencia, no me acuerdo cómo se llamaba, pues, se ponen manos a la obra, pero, claro, sabiendo que son muy pequeños, son muy poca cosa, tienen unas navecillas y, y, sin embargo, tenían unos planos, que luego en un spin-off, pues, en otra película, pues, se dice cómo se consiguieron y tal, pues, tenían unos planos en los que se demostraba, se veía que había un conducto, un canal, que estaba, pues, en una parte bastante externa de la nave, que se podía acceder desde fuera, y que, sin embargo, conectaba con el núcleo mismo de la nave. De tal manera que, pues, alguna bomba que fuera colocada ahí, que, pues, podía entrar hasta el mismo centro de la nave y destruirla. Bueno, era todo muy complicado, pues, llegar hasta ahí, tenían que jugar, pasar muchas barreras, pero tenían esa posibilidad. Cuando tú y yo, pues, pensamos en nuestra vida, podemos ver que hay una serie de cosas que, efectivamente, pues, conectan, pues, lo de fuera con lo de dentro. Y, en concreto, pues, pues, todo lo que se refiere a la pureza, de manera muy especial, a la limpieza del corazón, de manera muy especial, conecta lo más externo nuestro, con lo más profundo. Están muy a flor de piel, y vemos que continuamente hay cosas, pues, que nos pueden tentar, que nos pueden... Pero, al mismo tiempo, eso que, bueno, pues, a veces hay gente que considera que no tiene especial importancia, pues, sin embargo, está conectado con lo más profundo de nuestro corazón, con el centro mismo, con nuestra capacidad de amar. Y de amar a la persona que puede ser la más importante de tu vida. La persona que, pues, será tu esposo, tu esposa. Y para este amor, pues, uno se tiene que preparar, pues, desde siempre, ¿no? O sea, decir, bueno, tener un corazón limpio. Que realmente ese fondo mío esté, pues, bien resguardado, bien cubierto. Es una cosa que, como es algo muy delicado, pues, uno tiene que ver ahí, pues, luces rojas, o tiene que ver señales de peligro, como vemos, pues, eso, ¿no? Si ahí el suelo está mojado, o si, pues, están haciendo obras en la carretera, o si... Pues, se ponen señales, ¿no? Pues, para que uno no vaya despistado ante esas cosas y para que uno, pues, pues, sepa evitar los peligros, ¿no? El propio señor, pues, pues, nos dice, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. O sea, que es... Vamos, si alguien... Esto, pues, hay que entenderlo bien y uno, pues, a lo mejor, pues, tiene que... Que hablar con algún sacerdote alguna vez, pues, para no caer en el escrúpulo, para entenderlo bien, ¿no? Pero, bueno, que es un tema delicado. Que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Y, bueno, señor, dame una mirada muy limpia. Y hazme saber lo mucho que se gana. Es que... Lo mucho que se gana. Vamos a ver. Una persona que realmente vive bien la pureza. Pues, pues, para él su novia es, pues, una princesa. Y es capaz, pues, de... Pues, de ver que tiene un bichón de este color. Una risa simpática. Pues, la ilusión con lo que le espera. Valorar cómo te cuentan las cosas con confianza. Tantas cosas buenas de una relación limpia. Vamos, una novia. O, pues, para las chicas, pues, el que tenga un novio. Bueno, qué distinto es cuando uno va y, pues, a su chica o a su chico, pues, va buscando algo. No va limpio. Va a decir, bueno, a ver cómo está. Me hará que contenta de que... O esto. Bueno, es mucho lo que nos jugamos en estas cosas. Sobre todo esto, ¿no? Es la posibilidad de tener un corazón limpio que sencillamente, pues, se enamore. Y vea todas esas cosas buenas que tiene esa otra persona. Ya llegará lo que tenga que llegar. Y será mucho más bonito. Cuando uno, pues, se ha preparado bien. ¿Cuesta? Pues, sí. Cuesta bastante. Cuesta mucho. O sea que... Y por eso, pues, es muy importante... Vamos, además, es que ahora, pues, a uno le bombardean, ¿no? Le bombardean por todos lados. Y... Y a veces, pues, no se entiende incluso entre los propios conocidos, ¿no? O a lo mejor incluso entre tu novia o tu novio. Y dice, bueno, es que no... Es que tengo que luchar el doble. Porque cuesta mucho. Por eso es tan importante... Es importante, pues, acudir a la gracia. A los sacramentos. El saber bien dónde están las trampas. Si hay algún sitio en el que... Pues, a lo mejor es más fácil que metamos la pata. Pues, porque estamos ociosos. Por la pereza. Porque no está mareando en internet. Porque es una fiesta en la que hemos bebido un poco más. Y hay un sitio así medio escondido y oculto que... Bueno, uno saber. Saber que son las cosas que... Que le pueden hacer un poco de daño. O que sé que cuando pasa A va a pasar B. Pues, pues, ojo con el A, ¿no? Bueno, mucho ánimo. Mucho ánimo. Se puede vencer. Merece la pena vencer. Merece mucho la pena vencer. Y... Y nada. Siempre sabemos que contamos con esa ayuda de la Virgen. Te animo vivamente... A que no descuides nunca las tres Avemarías de la noche. Contar con la Virgen es... Pues, fundamental. Bueno. Salva. 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 Gracias por ver el video.